Y en Fútbol Sala, la ciudad de Albacete contará con dos representantes de auténtico lujo en el combinado nacional. Se trata de Raúl Gómez y Javier García Chino. Los jugadores que pasaron por las canteras del Albacete Fútbol Sala han sido llamados por el seleccionador para disputar el partido correspondiente a la fase de clasificación del europeo contra Letonia. El técnico de la selección, Fede Vidal, ya ha demostrado que confía en los dos albaceteños para sumar minutos en La Roja. El partido se disputará el próximo martes 8 de diciembre en la ciudad de Fútbol de Las Rozas.